¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos otro día más a mi canal. Hoy os quiero enseñar un conjunto que he realizado para una boda. Se trata del libro de firmas y de la caja para guardarlo. Y salgo especialmente en este vídeo porque quiero que veáis bien las dimensiones de este proyecto. Vamos a buscarlo. Esta es la caja. ¿La estáis viendo? En proporción a... ya la estáis viendo. ¿Veis? Las dimensiones que tiene mide 35 centímetros de anchura. Voy a arrimar un poco para que la veáis. Por detrás es así. Tiene un adornito que ya estáis viendo aquí. Pero bueno, luego en la mesa os la voy a enseñar con un poco más de detalle, ¿de acuerdo? Y dentro va el libro de firmas. Vamos a ver. Esto se abre así. Es tipo fuelle. Pesa un montón. Vamos a dejarla aquí apoyada. Y este es el preciosísimo libro de firmas que va a juego. Como veis... Vamos a arrimar un poco para que lo veáis bien. La temática es marinera y los colores que mis novios, mi parejita, han elegido. Es una combinación de azules con tonos arena y bastante clarito todo. Pero bueno, venga. Vamos a la mesa y os lo enseño. Lo primero, perdonadme, que estoy llena de pupas, es lo que tiene los cuters afilados. Ahí lo dejo. Y venga, vamos a ver este libro de firmas. Mide 30 centímetros por 21 centímetros y medio. Es más o menos tamaño folio, tamaño 4. Que es lo que yo suelo manejar, ya lo sabéis. Y bueno, detalles. Como está inspirado en el mundo marinero, pues le he hecho los nombres en esto, con este efecto así desgastado, tipo pergamino. Lleva también un avión que significa algo para esta pareja. Y luego le he puesto esta red, que está medio pegada, por ciertas zonas está elevada. Y no sé si llegaréis a apreciar que por aquí le he puesto como gotitas de agua. La fecha, bueno en fin, unos detallitos. Yo creo que ha quedado muy chulo. Me gusta mucho el resultado. Y no sé, ha quedado muy limpio, muy bonito. Lo abrimos. Y nos encontramos con este bolsillo. Pues para guardar el menú de la boda, un CD o alguna tarjetita que algún invitado les haya preparado. Para que la guarden aquí para siempre ya. La página del texto, siguiendo el mismo efecto, ¿no? De desgastado, doblado, tipo pergamino, las esquinitas dobladas. Y aquí tenemos el avioncito. Luego tiene una página para una fotografía de ellos. La idea es poner una foto aquí, así, en vertical, de 10x15 o de 13x18. La misma puntilla que adorna las espirales va aquí. Me gusta coordinar todos los detalles en mis libros de firma. Esta es la trasera, que si queremos podemos dejarla así o pegar fotos. Y luego las hojas. Este lleva 40 hojas para pegar fotos polaroid. Por ello, le he puesto la pluma y un sellito en los dos tonos que maneja el libro, que es azul y marrón. Y la trasera lleva diferentes sellos. Vamos a ir pasando, hay varios, ¿no? Si quiero con la pluma, que se besen. Y aquí, veis como va a haber fotos polaroid. Me parecía muy gracioso ponerle la cámara a ver si enfoca. Ya enfocó, veis. Me parecía muy bonito ponerle la cámara y alguna frase. Hay otra cámara, creo. O no. Nuestra historia, recién casados. Como veis, diferentes sellos. Fueron felices y comieron perdices. Ah, pues solo le he puesto esa cámara. Ah, no, vale. Le he puesto esta cámara también con esta otra frase, que pone selfie. Vamos, diferentes sellos que hacen un libro de firmas único y muy especial. Veis, aquí, ya vais viendo diferentes frases con la pluma y la trasera, pues diferentes frases y diferentes motivos. Todos relacionados con cámaras y con bodas. Y aquí, lo que le he puesto es un bolsillo lateral. Por si quieren seguir guardando cosas, aquí hay espacio. Y la parte trasera, que también es espectacular, es esta. Otro paisaje marino. Y todo esto, con su caja juego. Que como os he enseñado, es enorme. ¿Veis? Tenemos los mismos tonos. Las gotitas de agua en las hojas, en este caso. La avioneta, la etiqueta, la misma puntilla. Y de aquí, pues mirad, la palabra love y un tassel. Lo abrimos y nada, lleva fuelle. No sé si así se aprecia. Lleva fuelle para meter... Para cuando el libro engorde, vamos, que va a engordar mucho con las fotos. El cierre de imán, tipo bolso y la trasera, pues así. Estos corazones y estas palomitas de enamorados. Y este es el conjunto. ¿Os veis? Es enorme. No sé si lo abarca la cámara o no. No lo abarca. De lo enorme que es. Esperad, ¿veis? Así y así. Aquí lo veis. Y bueno, como veis, este es el resultado. Espero que... Que os guste muchísimo. Ha sido un placer realizar este trabajo. Me ha encantado el resultado. Está mal que lo diga. Creo que lo digo en todos los vídeos. Me ha encantado, me ha encantado. Pero es que de verdad, me ha encantado. Así que un beso muy grande para Maribel y otro para Domingo. Espero que paséis un gran día. Besucos para todas las que me veis y todos. Y hasta otro vídeo. Chao. 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 ¡Gracias!